A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. De regreso, Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches. Hace unos días estaba pensando en algo y es lo siguiente. El dominicano tiene mucha variedad a la hora de desayunar. Pero yo creo que deberíamos de crear un consenso de qué es lo que más desayuna el dominicano. Por ejemplo, Cristal, ¿qué es lo que regularmente tú desayunas? A mí me gusta, wow, yo soy muy variada porque el desayuno es mi comida favorita del día. ¿Pero qué sería lo preferido para ti? ¿Lo preferido? De verdad, de verdad. Mentira, mentira. Tres golpes, mangú, queso, salame y huevo. Sí, me encanta. Jessy, ¿desayuno lo más primordial en tu vida? ¿Qué es lo principal? Bueno, realmente yo aprendí a hacer ayuno hace un tiempo largo y no me da hambre a esa hora. O sea, pero tenía una amiga que yo viví un tiempo con ella y yo recuerdo que ella siempre tenía que desayunar los plátanos maduros así entero, sin majar y dos huevos encochados todos los días. Todos los días. ¿Tiene mucho que no desayunas tú? Es que no me da hambre ya en la mañana porque ya yo creé como ese hábito. Oh, wow, qué caro. Pero igual, o sea, si me da el mediodía yo me hago como un revoltillo y cosas así sencillas. Un omelette. Wow, qué fina. Eric, ¿qué desayunas? Generalmente, ¿qué sería lo principal? Mira, yo de por sí. Si te dan una opción. No soy mucho de desayunar, ¿entiendes? Por lo general, pero, 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 cuando yo me voy a desayunar yo elijo proteínas y grasas. Wow. Por ejemplo, el día de ayer. Carne con huevo. Yo fui a la feria a comprar a las 10 de la mañana. Yo fui a la feria a comprar unos pecaos que quería freír. Y yo me desayuné con dos pedazos de chuleta a la parrilla, un pedazo de pierna y dos salchichas parrilleras. ¿Cuál sería el desayuno ideal para ti regularmente? Chicharrón, jamón serrano, vaina así. Wow, adonis. Carne y grasa. Bien, bien. Con aguacate. ¿Cuál es tu desayuno primordial? Ese que tú repetirías todos los días. El que yo repito todos los días, el café aquí en la mañana. Café. Ese es tu desayuno, nada más un café mío. Es raro a veces como parada. Exacto. Pero es raro porque es que yo me despierto muy temprano y yo no puedo comer tan temprano. Entonces ya yo lo que entro aquí me quedo aquí. No salgo hasta las 10. A las 10 te puede desayunar. ¿Tú ya comió un arroz de desayuno? El día final. Por ejemplo, el desayuno, por ejemplo, yo prefiero, si me dan a la opción, voy contigo. Mangú, pero no los tres golpes. No sé, como que yo siento que eso es como en ocasiones especiales. Para mí es con mangú con salami. Wow, qué cariño. Yo siento que eso depende de lo que tú acostumbres el estómago, porque yo tenía una pareja que él trabajaba en la zona oriental y hay unos puestos desde temprano que te venden unos espaguetis rojos. Y él no podía hacer su día si no se comía a las 8 en punto de la mañana ese plato. ¿Qué trabajaba ese señor? Espagueti, huevo. Espagueti, huevo. No, no, no. Porque no es posible, mi amor, una persona que trabaja sentada en una oficina que use camisas blancas de vestir diario, se jarte un espagueti rojo porque la salsa la va a manchar. Pero no era sentado, pero él trabajaba en la visita médica, no era sentado, era moviéndose, pero sí era con saco y corbata, mi amor, ese hombre fino y su plato de espagueti. Sí, él era un profesional, él no le dejaba que le cayera esa salsa roja. Lo he visto bastantes veces. 809-531-9650, estamos tratando de determinar cuál es el desayuno más usado o más cocinado o más consumido por el dominicano. Empanada, loco. Buena, empanada, loco. Dime. Antes, mangú con los tres golpes, hasta que fui a un nutricionista y ahora yo amo mi huevo revuelto, tan pesado, como sea. Huevo, a ella le encanta el huevo por la mañana, buenas. Dime. Yo tengo dos. Tengo dos. El primero, cuando estoy vaga, un pedacito, bueno no, son tres pedacitos de queso, mozarella, con dos rodajas de tomate y una lonja de pan, ese uno, con café, obvio. El segundo, cuando tengo ánimo, que lo quiero hacer de verdad, la misma lonja de pan, pero con un revueltillo de huevo, con ají es varios, cebolla y bacon o jamón de pavo. Gracias. ¿Eh? ¿Qué, Adonis? No, no, no. 809-531-9650. Como dominicano, ¿qué es lo que desayunas? ¿Cuál es el desayuno? ¿Cómo sería? Prime. Lo que a mí no me gusta, y entiendo que al dominicano la mayoría no nos gusta, de que desayunan o de que frutica. No, el dominicano no desayunan. Yo siento que, yo siento como que me mareo, como que luego de una hora me voy a marear, me va a dar como un mareo del hambre. Oye, a los cinco minutos te da hambre. Dios mío. ¿Tú sabes que yo me como a veces desayuno? Cuando, cuando me da hambre en la mañana, yo me meto un pollo, horneado, un pollo entero. ¿Te acabo? ¿Un pollo entero, bro? ¿A mí? Tú te metes pila de baile, porque te metes siete huevos, ahora te metes un pollo. Sí, a mí estómago, a través de la boca. Ahora, si tú estás pensando que por el ano, pues usted tiene seis huevos. ¿Cómo pasamos el desayuno ahí? Yo lo dije eso. Baja bien, el inobro de tu casa. ¿Y a esos quién? Yo lo metí ese. Dime. Aló, ese tipo mete, porque te mete huevos, mete pollo, mete todo. Oye, ¿no hay una vaina más, más suculenta que una yuca con arenca en la mañana? ¡Wow! Eso es buenísimo, loco. Tú estás loco. A cualquier hora del día. Yo siento que el desayuno es algo que te mantiene el día completo. Tú puedes no cenar, tú puedes no almorzar, pero si tú te desayunas bien, tú puedes olvidar el retorno. Yo lo que opino es que, aparte de todo, Eri, lo que tiene cuarto. Eri está bien. Eri está soldado, Eri está fresco, Eri está sano. Porque una gente que se desayune, que tenga en su nevera para desayunar. Un pollo. Dos ruedas grandes de chuletas a la parrilla, con jamón serrano, salchicha italiana. ¿Por qué no le digas salchicha? ¡Ja, ja! Es salchicha italiana que él come. Un pollo entero. En mi casa ese pollo entero hace modolocrio. Míralo ahí. En la casa de Eri, el desayuno del hombre en la casa es ese pollo. Yo soy culpable, yo me comí un pollo entero casi siempre. ¡Wow! Sin nada, pollo y ya. O sea, que tú me das la impresión de que tú te vas a una casa de pizza solo. No, no. Ahí yo no llego. Yo ahí sus impresiones. Mira, la gente que está aquí me lo han dicho eso. Pero aquí hemos comido pizza y no se come eso. Yo a Donnie no come mucho. No, no, pizza no. Entonces. No entiendo. Pero un pollo sí. Si es carne. Sí, si es carne. Ahora vacío. No me cabe más nada. Exacto. Vacío. O sea, no dice que con frito ni papa ni nada. No, no puedo. Un pica pollo grande. ¿Tú te comes? Sí. Pero si la papa es el frito. ¿Grandes son cinco piezas? Sí, la papa es el frito. No, no, yo me como trito. Pero, pero, que llega lo que pasa. Yo me como dos y un chocán. Oye, que es lo que pasa. Oye, que es lo que pasa. Casi nada. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, el pollo entero, yo me lo como si o el ñabarra. Cuando es un pica pollo, llega un punto que como que me saturo de grasa. Claro, claro. Pasa lo mismo con el chicharrón, o sea, no puedo. Claro que sí. Ocho, cero, nueve. Yo me meto, yo me meto dos libras. Cinco, tres, uno, noventa y seis, sin cuenta una pregunta. Tú, tú cocinas, ¿verdad? Sí, mi amor. ¿Y tú? ¿Tú cocinas, verdad? Bueno, te voy a contar. Cocina juguete, Fischer Pride. Fischer Pride. Primero, cuando uno es madre, uno tiene que cocinar. Tiene que cocinar. Pero yo aprendí a cocinar cuando empecé a llevar la alimentación cetogénica. Tuve que aprender obligado porque me tenía que hacer mi propia dieta. ¿De qué se trata esa alimentación? Es lo que él explicó, proteína y grasa. Exacto. Yo dije cetogénica, pero keto en inglés. Keto. Ajá. Proteínas y grasas. Proteína y grasas solamente. Sí, mucha carne. Bueno, vegetales, porque bajan carbohidratos. Los vegetales tienen carbohidratos. Y ahí yo aprendí a cocinar. Yo hago mis carnes. Ahí yo aprendí a tirar mis cortes de carne y cosas. Pero fue ya yo estaba adulta. No fue de lo que yo sea. Ya yo sé. ¿Y al niño entonces? No, por el niño yo aprendí a hacer su habichuela, su arroz blanco. ¿Tú sabes qué? Y muy bueno. Pero fue hace poco que aprendí. Dale, dale. A lo buenas. Dime. Güey, Elenco. Buenas noches. Cuéntame de tu desayunado. ¿Qué es lo que es? Mira, Joan. Yo me desayuno como que fuera a trabajar construcción. Porque yo tengo seis pies y tres pulgadas y ya tú sabes. Yo hago cuatro o cinco huevos. Pico pimentones de todos los colores. Le echo brócoli. Y los fuleteos de queso. Me como eso con aguacate. Miela, qué rico. Sí, te llena el diente. Me encantó. Ahí tenía proteína, grasa. Sí, grasa. Y te sostiene. Mira, por ejemplo, en todo el día yo he estado comiendo de todo porque como no estoy entrenando me desacaté. Pero ya yo voy a volver ahora porque tengo que prepararme para una vaina. Para una vaina de un tonto donde voy a que volver. Mi hermano, mire. Y eso es carne por pila. Te estoy diciendo que yo desayunarme con un chicharrón en la mañana. Con una libre chicharrón o libre y medio de chicharrón. Con dos aguacates. Un poco de bacon ahí mismo. Tíramelo en la mañana. Cuando tú dices dos aguacates, ¿tú dices dos aguacates enteros o dos pedazos? Depende. ¿Porque los aguacates son de aquí? Sí, son legantes. Depende cómo está mi hambre. Y también el tamaño del aguacate, claro, está. Porque un aguacate que con uno tú lo haces. Me digo un aguacate del largo del brazo mío nosotros. Sí, sí, sí. Que yo con un pedacito así yo dije ya yo estoy rey con ese. A lo cultura. Yo creo que la gente desayuna dependiendo la etapa de la vida en la que se encuentre. Porque, por ejemplo, los adolescentes con un complejo, con yogur, o frutita, un chocolate caliente, luego con una empanada, luego pasamos al mangú, después pasamos al huevo porque no sube el colesterol y no sé qué. Sí, tiene toda la razón. Mientras uno se va educando, uno cambia los niveles de educación. Pero depende de qué adolescente, porque el mío, mi amor. ¿Qué? Pero ese niño desayuna hasta tres veces. Él se desayuna en la casa antes de irse. Tiene que picar algo. Ahí sí él come como fruta o con fleo algo light. Pero es porque él en el colegio va a jartar una empanada y un jugo. Ah, claro. O un pedazo de piso y un jugo. El empanada y bien. Un jugo. Pero después vuelve y come. Una papitita. Esa gente paran comiendo. Los adolescentes comen muchísimo. Ah, no. El muchacho tuyo hace deportes. Dime. Sí, claro. Lo quema todo. Cultura. Cuéntame. Esos somos nosotros, mi amor. Aquí fue que ya viste. Desayuno varía por el día de la semana. De lunes a sábado. Frente a la empresa hay una dueña donde yo trabajo que vende unos mangúes. Yo me como el mangú que esté al día con dos huevos y un salame o un pedazo de una longaniza muy buena que ella tiene. Ahora, los domingos es el friki-taki light preparado por mí. Friki-taki. Paz, huevo, queso, salami y jamón. ¿Y el repollo? ¿Y el repollo te faltó? No, eso por eso te dije light, porque no hay repollo. Ah. El light porque no tiene repollo. Es como un chimichurri casero. Exactamente. No, el chimichurri es el chimichurri con carne. Es como un sanduichito. Ah, este no tiene carne. No, el friki-taki es una vaina que preparan con repollo, huevo, jamón, salami, jamón y vaina así. Muy duro. Con pan de agua. Muy bueno. Con pan de agua. Bueno, dime. Todo va a depender en el lugar donde yo me encuentre. Mayormente, yo, si estoy en mi casa, eso es pan. Pero si estoy en la calle, dependiendo, si pasé por una señora que vende unos frititos con salami, fritos con salami. Si los sábados al lado de mi casa es que hay un sitio que yo compro, a veces desayuno, ahí me meto el real frito con salami, con espagueti y a cortarte. Y a veces me antojo de algo gourmet y con chicharrón. Gracias. Te voy a decir algo. El dominicano tiene como mucha confianza. Siempre encuentra como esa doña que prepara los desayunos. Ah, yo. Cerca de un empleo y obviamente ya tú selecciona el plato con el tiempo que tú vas a comprar. Eso de comprar desayunos, que pagueti por la mañana, eso es normal. Ahí en la chucha y la vi una doña que hacía eso. No, mi amor, y hasta se te antoja. El día anterior tú te vas a decir, ay, ya quiero que sea mañana para comerme ese plato. Los clavos de comida siempre son buenos. Yo siempre vivo probando, donde veo que venden algún producto alimenticio sin importar la calidad. ¿Me entiendes? Y he encontrado bastantes lugares buenos porque así me encontré con pocho. Sí, pocho es muy bueno. Con el sitio de Villajuana que prepara la carne. Que lleva allí ese pocho. Y en estos días descubrí el santo grial de la empanada, mi hermano. De este lado. De Luis Empanada. Se ha orado para ese tipo. Él tiene una base, una competencia que dice que si tú vas y tú pagas 1,500 pesos, tú participas. Ah, yo he visto eso en las redes. Que si te metes 3 de la completa, te da 5,000. Pero tú tienes que ver como... Mi hermano, una empanada de esas... Yo he visto en las redes. Mira, yo me he comido y realmente yo porque me había comido un guinito en la casa y no me he comido la tercera. Dios mío, Erick. Yo no fui a competir. Erick, eso es gula, Erick. Yo me amorejé yo como mucho. Eso es gula, es un pecado. Baby, cuando yo estoy entrenando, recuerda que yo corro 5 kilómetros todo el día. Aparte de una rutina de peces, juego baquebol tres veces a la semana. Yo tengo que alimentarme de acuerdo a la necesidad de que lo reconozco. Cogé, Cogé, Erick. Y también me brego. Ok. ¿Me entiendes? Con regularidad. Y te bregan. Y también. Gracias. Porque con regularidad. Ciertas cantidades de veces a la semana. Ya, gracias, gracias. Pues es un hombre hambriento. Es un integrativo. Entonces, yo como en base a eso. En estos días yo fui. Me había comido guineíto en la casa. Pero llegué allá y dije, porque sale una diligencia. Ay, me he probado esto. Y me metí dos de la completa. Y realmente son bien grandes. 200 pesos, loco. Una empanada, cuando él te la manda. Una empanada es en un plato de pica pollo. Diablo, es grande. Que cabe. O sea, que no cabe una empanada. Ahí te estoy diciendo. Rellenita, rellenita. Pero yo le voy a enseñar una foto ahora. 809. La empanada se mide en metros cúbicos. Ya lo sabe, mi hermano. 809-531-9650. Estamos tratando de entender qué es lo que desayunas tú. ¿Qué desayunas el dominicano? Arepas con café. Pero quiero que traten el tema de los clavos de comida. Más para adelante. La vamos a dar luego de la pausa. Nada más porque tú lo pediste. Eso no parece una empanada. Eso no parece un mofongo adentro de una empanada. Eso yo lo he visto. Esa es la empanada. Él me la estaba preparando. Eso quiere un mofongo adentro de pocho. Vamos para allá. Voy a decir algo. Ella dijo que se desayuna arepa con café. Pero arepa con café. Arepa-arepa de la dominicana. Hay arepa salada. Sí, yo sé, yo sé. Quizá hice ya en una sala para el contraste. Y le faltaban como dos cucharas. Eso fue el sábado que yo fui para allá. Esa es la definición de una querosity. Yo creo que al final ese tipo de empanada, sí, tú la mides por el peso. Eso pesa como cuatro libras. Son cuatro libras de comida que tú estabas en ese estómago. Esa tiene que pesar algunas tres. Pero ¿cómo tú te la comes? ¿Tú con el tenedor le haces así? No, yo la cojo ahí mismo. Me la ponen en un plato. No se ve como por dónde se agarra. No, porque ellos la cierran con otra. Ella no se ve y parece un plato y llevo la don. Ya, ahí estaba abierta. Sí, exacto. Tú mueves al principio así y después tú vas moliendo horizontal. Entonces, ellos me la tiran en un plato ahí y ellos saben que yo la cobrega ahí. Claro. Aló, dime. Soy un troglodista, mi amor. Hola, bueno. ¿Qué es lo que es? Buenas noches, equipo. Me muero por aquí. Dímelo. Yo depende de qué yo te antojado. Porque, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, yo normalmente hago pan con queso, lo tuesto y me hago una batida normalmente de guineo. Pero, si un ejemplo no me da tiempo de desayuno en mi casa, hay un clavito cerca de mi trabajo que yo compro cinco o seis empanadas, depende de qué tanta hambre yo tenga, y un jugo de chinola largo y yo me desayuno con eso y estoy nítido. ¿Qué es un jugo de chinola largo? Que no es corto. O sea, aparte. ¡Jugue de chinola! Un jugo de chinola, un vaso largo, Joan. Ah, ok, grande. Large. Un grande, es verdad, un grande. Por luego de la pausa, venimos con lo que pidió el oyente. ¿Qué fue lo que pidió? Los clavos. Los clavos, los clavos. Pero es clavos de... Te voy a mandar el link, mi amor, para que lo busques. Clavos, pero callejero. Porque estás alto un día, dijeron a venir que French Toast, iban así a buscar a Toast. ¿Qué? Señores. Sí, eso dime. Clavos de comida. ¿Eh? De comer. Sí. Ya tú sabes. Venimos con más. Número uno. Número uno. Número uno. Número uno. Gracias por ver el video.